Hola gente, bienvenidos a un nuevo video Estamos aquí con una super colaboración de Shane, bueno de Shiglam Y me han enviado un montón de maquillaje que es el que veis en la cara He recreado un look con todo el maquillaje que me han regalado y que me han dado Que por cierto tenéis un código de descuento con NECA15 Aquí, y... dentro vídeo Buenas, se supone que voy a amarraros en plan que es lo que estoy haciendo Aunque a veces no sé lo que estoy haciendo, pero bueno yo lo voy a decir, ¿no? Estoy pronto rápido porque he visto rápido Pero bueno, este es un primer que se pone al principio para que te quede la piel así súper smooth En plan súper suave de que ajá, se supone, ¿no? Este se supone que también hidrata y toda la cosa Bueno, ahí nos damos de cuñazos en la cara así pum 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 Me tiembla todo la vida, hasta el brazo Hasta que toda la piel te quede como si no tuvieras ninguna imperfección Ahora vamos a quitarnos las ojeras de estar leyendo manga o estar viendo anime O yo leer libros de alto contenido Por las noches y no dormir Pues ajá, vamos a eliminar todo eso Dándonos también golpetísimos Ajá Luego me he puesto esto, que en verdad es Esto va debajo del ojo Pero sí, como está en oscuro Pues he decidido utilizarlo como sombreado o lo que sea Y me daba cuenta de que pintaba un montón esa micra de a ver cómo arreglo yo esto ¿Por qué la vida es así conmigo? Pero bueno, la pobreza hace la inteligencia Así que le puse eso de ahí, que es corrector Ajá, todo de Shane, por cierto, ¿eh? O sea, nada de otra cosa Le puse ajá, que es de color marrón No es tan, ¿sabes? No es tan claro Pero es para poder enclarecer las partes oscuras Exacto, eso soy yo de todo se puede arreglar aunque sea duro el camino Y ahí difuminamos Es más, esa técnica es perfecta para ponerte como los rasgos más finos para arriba Así como si tuviera lambido una vaca Y después de hacer todo ese menjunje art attack Me puse polvo, solo que eso no lo grabé y lo grabé para TikTok Así que si queréis verlo me podéis seguir en TikTok o me podéis seguir en Instagram Aquí haciendo la promoción, ¿no? Ahí me estoy peinando las cejas de ardilla que tengo Que es que no... ¿Tú sabes qué es tener las cejas? Rubias, no ¿De qué es eso? Es más chocho moreno Ah, bueno Tener las cejas rizadas De verdad Tengo que ponerme un montón de cosas así para que quede rectísimo Ahí me vais pintando también con un... Pues un pincel de Shane Que tiene dos lados Que es como uno más como lápiz Y otro como parece de un delineador Y es todo marrón y queda súper bonito así Arte Y ahora vamos a corregir Si te equivocas en las cejas no pasa nada porque corriges Mira, yo estoy narrando esto como el trasero Yo no sé narrar maquillaje Pero bueno, coges un corrector Lo pones debajo Así haces una línea Y luego lo vas difuminando hacia abajo Y luego te pones ese mismo corrector Arriba Para que quede así una ceja Definida Chequea la ceja definida Y para que no quede así todo blanco Pues entonces con la esponja que has utilizado Para ponerte ahí en la base Haces pium, pium, pium En la ceja con cuidado de no pintarte Encima del, ¿sabes? De la ceja pintada No me seas Solo la parte así blanca Buah Buah Aquí no tengo nada que narrar Porque estoy haciendo lo mismo Pum, 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 pum Bueno chicos, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal la vida? Si os he llegado hasta aquí Poned lechuga en los comentarios ¿Veis el antes y el después? Buah Te queda una ceja definida Bonita Diría natural Pero ¿para qué nos estamos maquillando? ¿Para quedar naturales? Por favor, eh No sé que hay tanto me ando viendo Estoy en plan Buah Me ha quedado maravillosa Buah Buah Tía Continúa con el tutorial Continúa Vale, ahora vamos a hacernos El ojo No, la pestaña Vale, eso que estoy enseñando Que son como mariposas ¿Queréis ir a ver mariposas? En los de Instagram Lo entenderéis Es por si A ti se te cae Toda la sombra Como a mí Que yo siempre empiezo Hacéndome el primero La base y demás Para que no se te caiga En todo el maquillaje Pues ahí te pone Esa cosa debajo Y te deja eso Así Rectísimo Es mi primera vez Utilizándolo Pero me fue bastante bien Lo único que luego Me quedó hace una cosa rara Que luego ya veréis Pero ajá No he narrado nada De cómo me he hecho las sombras Primero clarito Y luego oscuro No hay más Buah, estoy tiendo un huevo What the fuck Es importante Difuminar Puedo más Eh, como veis Hubiera quedado súper perfecto Si no hubiera pintado Si no hubiera pintado Si no hubiera pintado La parte de arriba Pero mirad Mirad la línea Damn Damn Pero bueno Difuminamos No pasa nada Ahí Por cierto Me gusta que me quede Como la piel En plan Así brillantito Tú sabes Brilli, brilli Entonces le pongo Un poco de Brilli, brilli Y luego me lo paso Por la cara Quitándome el exceso De polvo Este traslucido Que me he puesto antes Por cierto El polvo este Traslucido Aparte era como rosita También era como Que tenía agua O sea, como que era polvo Pero con agua Y te quedas súper fresquito No entendí yo la cosa Eh, también me puse esto Como es un lápiz labial De estos No es un lápiz labial Es como un oil Es que yo me creo aquí Bilingüel Entonces no sé cómo decirlo En español ahora Pero para hidratarte Los labios Ay, también me llegó Este lápiz Perdón Que viene por el otro lado También como Con pelito O algo así Pues para Esto en verdad Para pestañas Pestañas Para cejas Pero Yo dije ¿Por qué no? Porque es tan finito Yo quedé loquísima Con lo finito que es ¿Qué? Una cosa Luego descubrí Que lo que me estaba poniendo Ahí en el ojo Es para los labios ¿Sabes? No es para los ojos Así que bueno Me puse un poco de sombra marrón Y luego me hice una línea abajo Con el mismo pincel Que es para las cejas Porque todo se puede utilizar Ahí nos estamos Enchilando las pestañas Pues porque Para que estén para arriba Y no para el lado ¿No? Para que se vean Para que ajá Para que parezca que tengo pestañas Porque no tengo pestañas Pero mis hermanos Todos tienen pestañas ¿Sabes? En plan yo soy peluda Por todas partes Menos por las pestañas ¿Tú la ves normal? Bueno Eh perdón Eh perdonarme He perdido ahí Mi momento cool Bueno ahí vamos Con las pestañas Que esto también es del Shane Eh que hace Y la verdad Me aparecen pestañas Que yo le quedé loquísima Porque te lo digo Yo no tengo pestañas Yo tengo una tontería ahí Pero ajá Eh me encanta Me encanta este ¿Cómo se llama? Esta cosa de pestañas Ay no me sale el rimel Ya sé por qué me hice Gamer ¿Sabes? Youtuber de gameplay Que de esta tontería Porque no sé narrar Ay 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 Este pintalabios es Pile off En plan Te lo pones Y luego te lo quitas Como si fuera piel Eso también está en En tiktok Por si me queréis seguir Neka Moma Y tres h's Bueno Y ahora nos ponemos colorete Este colorete es mi favorito Simplemente porque tiene pelo O sea Aunque se gaste Yo esta cosa La voy a tener para siempre En mi casa O sea que mirar Mirar que mono es Rosita y con pelo Perdona Y luego tiene un color Súper mono así Ay no puedo No puedo Y también me han dado Un delineador Solo que no aparece En este vídeo Que es blanco Pero también tiene pelito Bueno 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 Vale para acabar Ponemos Un montón Estoy poniendo yo ahí De polvo Pero esta vez blanco Se supone que es para Iluminar la zona Y también para que No sé cómo explicarlo Pero para que El corrector no El colorito no quede Tan fuerte ahí Yo me entiendo ¿Vale? Pero ajá Te pones un poquito Yo me he puesto ahí un montón En verdad te lo tienes que poner Como cerca de la nariz Y también te corto Te hace la nariz más pequeña Pero no seas como yo Y no te pongas tanto Por favor te lo pido Y ahí lo vamos quitando Enseguida así Pium 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 De one y no de tú Ah me llegó Este iluminador Que es de aliens Me recuerda al cry Yo no sé si estoy Yo estoy en plan En el cual el cry A tope Así que ajá Me puse un poquito Y me lo puse en la nariz Porque eso Me hace la nariz más pequeña Si no tengo que hacer todo Lo del contornearme la nariz Para hacerla más pequeña Bla 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 No yo solo me pongo ahí Un poco de iluminador Y eso ya queda Para mí bien No sé si lo veis Pero parece como Un poquito azul Tiene como un poquito azul Verde O sea Es blanco se supone Pero no Es como azulado Te deja ahí un Ajá Tú sabes Azulado Ojalá Al lado De Jimin ¿Vale? Pero bueno Ajá Nos lo ponemos así Pium 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 En la ¿Dónde es eso? ¿Qué es eso? Ah y esto es para finalizar el look Esto es para que te dure Más el maquillaje Y te lo dejes como mate En plan Si tienes la piel así grasosa O media Esto te deja el maquillaje Para siempre así Pium Quieto en tu piel Ahí nos ponemos un montón Bueno yo me puse un montón En verdad solo tienes que hacer Pium pium Y ya está ¿Sabes? No sé de qué voy Dejamos que seque Ajá Y ahí tenemos Un look de maquillaje Sin filtros Que es súper sencillo de hacer Es perfecto para la navidad O sea Yo lo veo así En la noche de navidad Te queda bonito No o sea A mí me gusta Ah no Que no he terminado Pero chama ¿Qué más te vas a...? Ah Vuelvo a ponerme No sé por qué Y el corrector En las En las cejas Pues para que quede así Bien definido al parecer Porque yo dije Nada otra vez necesito Necesito otra vez Y pues ajá Bueno Se supone que será el final Pero no Yo no sé de qué voy Yo pensaba que ya iba a pasar Encima soy yo la que está editando Este vídeo ¿Sabes? O sea De que se me olvida Completamente lo que estaba Haciendo yo aquí Bueno chicos Otra vez ¿Qué tal la tarde? Joder Yo ya estaba terminando Bueno pues eso Hago lo mismo Bueno pero no te pones tanto Ajá Y lo infuminamos Bueno sí 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 Para terminar el look Que no queda tan mal Tengo que limpiar ese espejo Madre mía Ese espejo ha visto cosas Damn Podría haber cortado Todo este trozo También yo media hora Viendo un espejo Bueno Ahora sí que sí Hemos terminado Yo creo que es Muy bonito para ir Todos los Yo qué sé Para si quieres ir arreglada Pero quieres algo sencillo Algo natural Algo ajá Para mí eso es natural ¿Vale? Te lo pones Y me gusta muchísimo Se ponen que es un look Para navidades Por si te lo quieres poner Para navidades Pero yo lo veo Para el día a día No sé Me gusta mucho Ahora te dejo Con la neca que habla Bueno gente Espero que os haya gustado A mí me ha encantado Me parece súper mono Obviamente Creo que sabéis Cuál es Y cuál ha sido Mi favorito Aquí está Este Hola Me encantó Aquí está la orejita Me encantó Este es mi favorito Me ha quedado Por probar Un montón De maquillaje Que no me da Para este video Es que no me da Así que si queréis Que os enseñe Otra de las cosas Que no he enseñado En este video Decídmelo en los comentarios Darle me gusta Que apoyaría muchísimo Al video Y nada En Instagram En Instagram También voy a subir Más maquillajes Más looks Sobre todo Para Navidad Porque ya se acerca La Navidad Y bueno Ya estamos en Diciembre Entonces Ahí en Instagram Vais a tener Un montón de maquillajes Espero que Si seguís mi tutorial Podéis Etiquetarme En Instagram O en TikTok Y decirme Neca Seguido todo esto Y mandarme una foto Lo que se yo Ahí lo veo Con mi ajá Aunque ya no soy muy buena Haciendo tutoriales Pero bueno Lo he intentado Y eso es todo Seguirme en Instagram En TikTok Y en Twitch Que bueno Ahora el ordenador Está roto No sé A ver hasta cuando Hago directo Pero Pero bueno Ahí está la cosa Muchos besos Muchos abrazos Ir a ver el último video Que he subido Que seguramente Es un juego Super cool No me acuerdo Que es lo que he subido Y nada Muchísimas gracias Por apoyarme chicos Besos Y adiós Bye Madre mía Ok ¿Qué se supone Que tengo que hacer Con mi vida? ¿Qué? 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 ¿Qué?